Vale, más cuando quieras. El amor se va, el amor se va, haciendo grande. El amor se fue, yo lo vi marchar. Y corrí tras él, como una anima. Y creo que lo rompí, puede tanto maltratarlo. Y ya no viene a por mí. Y yo cuento con tu amor, para sobrevivir. Si el amor se va, yo me voy detrás. Cuento con tu amor, para ir más allá. Y creo que lo rompí. Y yo cuento con tu amor, para sobrevivir. Me he pasado una. Ya está.